Vamos a establecer en el mapa los puntos más conflictivos. Prácticamente ustedes ven en todas las rutas, en todas las calles, algunas alineaciones rojas. ¿Qué significa eso? Que el tránsito está en rojo, está parado, no circula. Y eso genera mucho nerviosismo a la hora de circular. Y más aún cuando tengamos que llegar a nuestros puestos de actividades. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Advertirles antes de que salgan de su casa, de que busquen alguna alternativa. Muestra de ello y rápidamente recomendamos bajarse la aplicación de Waze para saber por dónde venir. Porque acá está el acceso sur y ustedes pueden notar que a lo largo del acceso sur existen varios puntos de conflicto. Acá está el principal y nos marca en rojo, nos señala. ¿Qué pasa acá? Se da la descripción. Esto, al abrir un poco, al desglosarlo, dice tráfico denso, está densa en la mañana. Sí, sí, sí. Está densa en la mañana. Acceso sur, 15 kilómetros por hora, 3 minutos duración de viaje. Hace un minuto. Duración del viaje se refiere al tiempo de punto a punto que es muy corto. Claro. Sí, es lo que nos dice. Después, esto del acceso sur y si llegamos inclusive hasta Defensores del Chaco. Defensores del Chaco, todos los puntos rojos, todas las zonas en rojo. Zona de cuatro mojones, porque acá tenés La Mare, Villa Liza, Fernando de la Mora y Asunción. Al final, Eusebio Ayala está más complicado, Alexi. Eusebio Ayala y acá el cruce de Defensores del Chaco y acceso sur, Fernando de la Mora. Sí, sí. Tanto de ingreso como de salida sobre Defensores del Chaco, como también de acceso sobre Fernando. Este tramo es el que conduce y después vamos hacia Mariscal Estigarribia. Ahora nos ubicamos sobre Mariscal Estigarribia, veo Uxerrio y compañía. Zonas de Eusebio Ayala. Amarillo. Obras inclusive. Acá, entre una conocida distribuidora de vehículos y la avenida Médicos del Chaco, acá está. En amarillo te marca que ya el tránsito es un poco más lento. Pero acá, sobre la intersección de Eusebio Ayala y Médicos del Chaco, desde el semáforo hasta prácticamente el otro que está Arumá. Una cola tremenda. Una cola tremenda. Este rojo, esta línea que vemos acá, es la cola de vehículos que no está pudiendo acceder. Y la que está quedando inclusive vas a ver en el semáforo. En el semáforo de Eusebio Ayala y avenida Médicos del Chaco. Avanzamos. Vos estás ingresando a Asunción. Sí, después otro tramo también, ¿eh? Eusebio Ayala, el acceso este. Llegamos hasta Asunción Flores. El semáforo que es... Bartolomé. Bartolomé, también. Todo, ese tramo hasta Cubisex. Y acá, Bruno Gullari para girar a la izquierda e ingresar a Eusebio Ayala. Creo que se hace rulo ahí. No sé si está habilitado a Eusebio de Izquierda de Gullari a Eusebio Ayala. Toda esta cuadra, toda esta manzana está colapsada. Eusebio Ayala, Amancio González y Bruno Gullari. Zona del barrio Pinozá, para que la gente pueda ubicarse. Y acá, a partir de... Nos quedamos un ratito acá, sobre... Acá, acá. Sobre Gullari. Sobre Gullari. Hasta General Santos. Nos vamos, nos vamos. Venimos, 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 venimos. Tránsito fluido. Venimos bien. Venimos bien, pero vamos a llegar al mercado, ¿entendés? General Aquino. Petirósito, evidentemente acá, porque es de salida, no es de acceso. General Aquino no está ahí. Pero acá empalmamos. Ahí está Brugues. Tenemos que tomar la calle Yutu. Y... Ingresamos acá. No, toda la zona de Rubí. De mercado, sí, siempre. Mercado, siempre. Entonces, lo que vas a hacer es buscar ahí por Pozo Favorito alguna alternativa. Y Perú, Perú, ni te cuento ahí a ver, ¿eh? No, Perú no. Es intransitable. Desde Rodríguez de Francia hasta la estación de servicio que está hacia el barrio San Vicente. Sí. No hacia Artigas. Intratable está Perú. Sí, intratable. A ver, Brasil acá. ¿Esto ya es acá? Sí. Brasil que es de... Brasil también, todo ese tramo. Brasil que es de salida. Sí. Y ahí zona del Ministerio de Salud. Mira, desde Salud Pública hasta Lomas Valentina, que es poco antes de llegar inclusive a Feli Bogado. Este es el tránsito. O sea, no recomendamos ingresar a la zona de salud por Brasil. Pero vos decís, hay que buscar las alternativas, pero tampoco hay mucha alternativa. Y acá te cuento yo cuál puede ser la alternativa. Vos venís. Vamos otra vez hacia Brasil. Acá está, Brasil. No, Brasil y Petito. Este es Perú. Este es Perú. Sí. Cañice de Brasil, Brasil y Brasil. Y ahí... Brasil. Ahí está. Sí. Y no sé si Quinta Avenida es una alternativa. Y no sé qué. Y buscarlo de vías. Depende de dónde te dirijas también, porque tampoco puedes pegar la vuelta al río. Claro, y ahí perdés tiempo otra vez a hacer... Es lo posible. Si querés ver... Si sos de Lambaré, de Villa Elisa o de San Antonio, haces tu propia costanera a Survos. Y venís desde la zona del Yard bordeando. Híjole. Por 21 proyectadas, después empalmadas, después al Cacolón, zona de obras de... Bueno, es mi recomendación. General Santos. Es terrible también, ¿eh? Hospital del Trauma. Prácticamente desde Eusebio Ayala hasta Mariscal López. Sí. Colapsado el tránsito. Porque esto es sí, Eusebio Ayala. Acá ha fluido un poco, después bajar el viaducto y ya. Tienes tránsito hasta Mariscal López. En Brasilia también la continuidad de Bruno Gullari. De Bruno Gullari. Sí. Y hay más líneas rojas hoy. Sí, un pantallazo.